Dijiste, sí, Pepe, tenes sí a Tierra. No, bueno, pero eso fue afuera de la casa. Bueno, el día de ayer, Ezebril le recalcó a Shanik que ella era del equipo Tierra y que nunca fue a amar. Bueno, menciona esta Brigitte que de la misma boca de esta Shanik salió que ella había pertenecido siempre a Tierra y no a amar. Bueno, lo que Shanik menciona, no, pues esto lo dije afuera y después recapacité. Y menciona esta Brigitte, bueno, pero cuando te conectaste con nosotros nos dijiste que eras del Team Tierra y le dijiste a Mayito que lo odiabas. Y dice, ah, bueno, sí, pero ya fuera, pero ya después pedí perdón. Y menciona, sí, pero pues tú dijiste que eras Tierra, o sea, realmente no perteneces al Cuarto Mar porque salió de tu boca y tú mismo lo dijiste. Bueno, Carlos le menciona a Shanik, sí, Shanik, les hiciste ser feo, pensaste que cada uno de ellos iba a salir de la casa. Y bueno, después recapacité, cuando te diste cuenta que no era así. Pero sí, les hiciste ser feo pensando que ellos iban a ser los eliminados de la casa. Ya después recapacité, se menciona a Shanik, sí, 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 después recapacité. Bueno, honestamente, Shanik odiaba al Cuarto Mar porque menciona que ellos fueron los que la nominaron. Además de esto, no sabía bien lo que estaba pasando afuera. Y cuando se dio cuenta que el Cuarto Tierra era odiado y el Cuarto Mar era el que querían, bueno, cambió repentinamente su actitud diciendo que ella era del Team Mar. Realmente le empiezan a decir que ella solamente lo dijo por conveniencia. Así que Carlos dijo, sí, Shanik, les hiciste ser feo desde el principio, porque si ves que se iban a ir. Y bueno, realmente todos le estaban diciendo a Shanik que ella no pertenecía al Cuarto Mar porque ella desde un inicio decía que era del Cuarto Tierra. Y cuando se dio cuenta de las cosas afuera, bueno, quiso cambiar al Team Mar. Y bueno, menciona algo que Shanik... Bueno, pero ellos hicieron alianza una vez que yo me salí. Cuando yo me salí, ellos se unieron. Bueno, vemos que Shanik no soportó que le dijeran que era del Cuarto Tierra. Ya que, bueno, ella decía que era del Cuarto Mar, pero todos la han puesto en su lugar y todos le han dicho que no. Que ella pertenece al Cuarto Tierra porque de su boca salió que ella era Tierra. Incluso mencionaba que odiaba a Mayito. Y esta Shanik, sí, 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 yo le dije, pero pues yo me llevo bien con él. Pero aún así le volvería a decir... Aún así le volvería a decir a Mayito que lo odio. Y le empiezan a reír. Bueno, recuerden que ayer todos entraron a la casa. Y aún así no consideraron a Shanik como parte del Equipo Mar. A la única persona que han considerado como del Equipo Mar y que ha salido ha sido Paola. Y a Shanik la tomaron como del Cuarto Tierra. A pesar de que Shanik sí quiso unir a ellos y estar cerca de ellos. Bueno, ellos sí le pusieron límites de que ella solamente era del Cuarto Tierra. Porque ella misma lo dijo. Y se dieron cuenta que cambió su actitud solamente porque se dio cuenta que el Cuarto Mar iba ganando. Si no, hubiera seguido siendo del Team Tierra. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy. Estamos a un día de acabar la Casa de los Famosos. Ya estaremos viendo a los famosos acomodar cosas y ver si su vestuario para la gran final en las próximas horas. Bueno, no olviden suscribirse y jazular. Recuerden que estaremos viendo contenido de la Casa de los Famosos.